¿Qué hacemos con el agua? Primero tomar conciencia que es un recurso escaso, ¿sí? Que de todo el agua que hay, muchísima es salada, otra está formando parte de los glaciares, y que del poquito porcentaje que nos queda, no toda está disponible, no toda el agua dulce está disponible. Y además que vivimos en un desierto, por si eso fuera poco. Si no fuera por el agua, esto sería totalmente diferente. Entonces a partir de eso, tomar conciencia de que el agua hay que cuidarla. Hay que cuidarla y es muy importante para la salud, tanto como para la comida. Por ejemplo, eso que está ahí de carne, se necesita agua para producir esa carne, porque si no, el ternero no se alimenta y no se puede comer. O sea, está en toda. Sí, está en todo, en el agua, en la comida, en todo, en la salud, y estamos hasta compuestos por agua también, por el 70%. No contaminarla, no derrocharla, no jugar con ella por desperdiciarla, nada más. Y eso. ¿En la escuela cómo han trabajado? Bien, hemos estado viendo la crisis hídrica para venir ahora acá a pasear, a hablar de todo, repartir los folletos y hablar de todo. ¿Hicieron algún trabajo de concientización? Los afiches que tenemos ahí, hicimos todo eso con la señorita de Jorge. Al grandote, ese que está ahí con el árbol y todo. Sí, a mí me gusta, aparte, me gusta porque hemos trabajado muchísimo y nos hemos juntado, todos hemos hecho mucho compañerismo entre el curso primero y los dos primeros. Y sí, me gusta muchísimo esto del agua y me encanta repartir folletos.